Sola, pagando por las noches, andas sin saber por qué Pensando que tal vez al llegar el día, encontrarás tu ansiada compañía La juventud de otros años, cuando mirabas al tibá Todo ha quedado al recuerdo, al triste recuerdo, que nos da la vida Muchos amores vinieron a darte todo su calor, y los despreciaste Cual si no existiera, soledad, mala consejera Se llevó tu risa como una quimera Soledad, mala consejera Se llevó tu risa como una quimera La soledad, es mala consejera Canta conmigo y olvida tus penas Ay soledad, tú mataste, su vida sin experiencia Y hoy contemplas con paciencia, todo el dolor que causaste La soledad, es mala consejera Canta conmigo y olvida tus penas Puede que mañana encuentres, esa ansiada compañía Por eso canta conmigo y olvida tus penas La soledad, es mala consejera Canta conmigo y olvida tus penas Vive y olvida, goza tu vida Y verás que mañana, disfrutarás Y verás que de esa manera, disfrutarás de la vida La soledad, es mala consejera Canta conmigo y olvida Canta conmigo y olvida tus penas 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 No se puede vivir solo, pues vienen malas ideas Canta conmigo y olvida todo Y goza siempre que puedas La soledad, es mala consejera Canta conmigo y olvida tus penas Están matando los años, tu juventud ya pasó Pero lo más que te puedes haber perdido El último amor La soledad, es mala consejera Canta conmigo y olvida tus penas Es mala consejera, y siempre te acompaña A mi me da mucha pena Verte así de esa manera La soledad, es mala consejera Canta conmigo y olvida tus penas Canta conmigo y olvida tus penas Deja, 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 deja Gracias por ver el video.